El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante para los Cristianos. Desde el año de 1517, Martín Lutero realizó 95 tesis con textos dedicados a la religión. Desde entonces, se da inicio a la libertad de culto. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, en la Universidad de Wittenberg de Alemania, pegó 95 tesis y ahí se inició la separación de la Iglesia Católica de un grupo que se llamaron protestantes o iglesias históricas. Posteriormente, de ahí viene el protestantismo radical, luego los evangélicos, luego los pentecostales y así todos los movimientos de las iglesias evangélicas que hoy nos llamamos cristianos. Así que esa fecha es importante porque trajo las libertades de culto, la modernidad, las universidades, los sistemas educativos para las mujeres. El fin de mes se unirán fuerzas como la Reforma del Protestante plasmado a la Palabra de Dios en estos tiempos. Como lo dijo Lutero, creador de la Reforma Cristiana, solo la palabra podrá cambiar la sociedad. Así lo anunció Josías Espinosa Cárdenas, teólogo biblista y coordinador nacional de la Reforma Protestante. Revalorar estas fechas históricas de la Reforma Protestante, como haciendo una partida de nacimiento de todas nuestras iglesias evangélicas. Y va unido recordando los aportes, aplicándolo para hoy, interpretándolo para hoy. Creemos que la iglesia hoy en día debe tomar esos ideales de la Reforma Protestante para hacer grandes cosas en el Perú. Martín Lutero dijo, la palabra, solo la palabra y toda la palabra podrá cambiar la sociedad. Y cuando él dijo que su conciencia estaba atada a las escrituras, creo que es un gran mensaje para nosotros. Está invitado a unir oraciones el 31 de octubre en sus respectivos cultos o célula a orar por los peruanos y la paz del mundo.